Semos nomás y al mundo salvarás Aunque muchos te lo hagan triste Digamos fue, si aguanta mal Me olvidé la letra, la concha de mi abuela puta Digamos fue, si algo anda mal Cumple su sueño, quien resiste Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Más que me aguanta es el que existe